Hola a todos y bienvenidos al cierre. Soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro desde el Rompoint de los Aquines. Comienzo por contarles que el maestro Vicente Revelo y su equipo de colaboradores realizan el Bus Light Year que se presentará en la SIG Pasto 2019 a realizarse del 2 al 4 de agosto en el Coliseo Champañá. Del 2 al 4 de agosto se realiza en el Coliseo del Colegio Champañá una nueva versión de la Convención Internacional de Comic 6C y como todos los años se presenta una figura central que en esta oportunidad será un gigantesco Bus Light Year de la popular película Toy Story. Así va su creación. El proceso ha sido durante un mes y medio aproximadamente gracias a la iniciativa del maestro Vicente Revelo el cual nos comunicó y para nosotros fue un reto este nuevo proyecto, esta nueva plus que le dan a los artesanos que los apoyan los artesanos nariñenses. ¿Con qué materiales está hecho? La figura está principalmente con icopor y con poliuretano y luego con papel maché y finalizamos con una estructura metálica. Veo que tiene movimiento, tendrá luces, sonido. Sí, sí, tiene tres movimientos generales. Abre las alas, gira el torso y la cabeza. Estos movimientos se van a realizar con motores totalmente manejados con control remoto. ¿Para cuándo estará listo total esta gran pieza? Para el 29 de julio lo tenemos listo. Personajes como Marvin, el marciano, entre otros, son los motivos que encontraremos en la 6 de Pasto 2019, creación del maestro Vicente Revelo y su equipo de colaboradores. Bueno, lo que estamos viendo aquí en el taller del maestro Vicente Revelo son partes de las piezas que van a encontrar todos los asistentes este 2, 3, 4 de agosto a la gran 6 de Pasto en el que dice Champañá. Vamos a tener a Marvin, el marciano. Hemos querido hacerle un homenaje a los Looney Tons y bueno, ya vieron tremendo armatoste que nos espera que es Buzz Lightyear en homenaje a Toy Story 4. Todos hemos disfrutado obviamente una generación completa con estas historias y creemos que Buzz Lightyear va a ser una de las grandes atracciones que tiene, sobre todo por su tamaño, los movimientos motorizados. Aparte eso viene con efecto de sonido, con luces, o sea, sabemos que todos los niños, todas las familias van a disfrutar de todas estas atracciones que tenemos para la 6 de Pasto. Esta es la invitación entonces para participar de la nueva versión de la Convención Internacional de Cómics 6 de Pasto en donde encontraremos muchas sorpresas para toda la familia, 2, 3 y 4 de agosto de 2019. Por otra parte les cuento que el Museo del Carnaval nos tiene novedades para el segundo trimestre del año. Mi compañero Jimmy Jojoa estuvo en sus instalaciones. Bueno, y nos encontramos visitando el Museo del Carnaval, uno de los lugares preferidos por la gente de Pasto y por los turistas para visitar en cualquier temporada del año. Muchas cosas nuevas vienen para el Museo del Carnaval y para la gente de Pasto. Alejandra Benavides es la coordinadora de este museo. Alejandra, qué gusto y bienvenida al Canal CNC y a CNS Noticias. Muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un honor poder contar con su visita para mostrar un poco de lo que es el Museo del Carnaval de Negros y Blancos y lo que pueden encontrar aquí, tanto propios como turistas. Bueno, vienen cosas nuevas, Alejandra, para el museo y por supuesto para que la gente de Pasto y las que visitan el Carnaval, pues, la disfruten. Bueno, el Museo del Carnaval está preparando muchas sorpresas para tanto propios como turistas, puesto que la Agencia de Cooperación Española Internacional decidió invertir en este espacio, siendo el único donde podemos vivir el Carnaval de Negros y Blancos en cualquier etapa del año. En este momento estamos en la primera fase de entrega, posteriormente en el mes de octubre aproximadamente entregaremos ya el final de todo el proyecto, encontrarán un museo totalmente renovado, un guión muy actual donde podrán aprender mucho más de la historia del Carnaval de Negros y Blancos y de todo lo que ha pasado durante todos estos años. Muchas guías, por supuesto, para que la gente que llega acá conozca un poquito más de los carnavales, ustedes le ofrecen la visita también. Claro que sí, ofrecemos la visita guiada en diferentes idiomas, recordemos que la entrada es totalmente gratuita al museo y los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 2 y 2 a 6 y para grupos de turistas o de estudiantes también está disponible los fines de semana. Hablemos un poquito, Alejandra, sobre esas jornadas de colaboración o de cooperación que están realizando con gente de España y los artesanos, por supuesto, de aquí, de la Ciudad de Paz. Claro, la cooperación española está desarrollando el proyecto denominado el fortalecimiento de la dimensión cultural del Carnaval de Negros y Blancos, por lo tanto, el museo hace parte de todo este proyecto, queriéndolo convertir en un centro de interpretación del Carnaval. De esa manera se puede profundizar mucho más sobre los conocimientos, sobre las técnicas, sobre la historia, sobre los artistas, que han sido parte fundamental de la evolución de esta fiesta. Alejandra, pues la invitación para que la gente de Pasto visite este sitio tan hermoso de la ciudad y, por supuesto, aproveche y conocer más sobre los carnavales de Negros y Blancos. Toda la comunidad está cordialmente invitada a conocer el museo y el centro de documentación del Carnaval de Negros y Blancos. Tanto niños como adultos pueden disfrutar de este lugar. Tenemos una sala audiovisual especial para ver todos los videos dirigidos al conocimiento y profundización del Carnaval de Negros y Blancos. De igual forma, encontramos diferentes registros fotográficos, audiovisuales y musicales, también para conocer más a fondo el Carnaval. Alejandra, ¿cómo se va a ir? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, con esta invitación entonces lo dejamos. La invitación, como lo dice Alejandra, para que vengan, conozcan los carnavales de Negros y Blancos en el Museo del Carnaval en la ciudad de Pasto. Y un evento muy importante en donde aprenderemos a sacarle provecho a la tecnología se realizará del 24 al 25 de julio en el Hotel Don Saúl. Veamos de qué se trata. Un evento muy especial en cuanto a tecnología se refiere. Se realiza en Pasto el próximo miércoles 24 y jueves 25 de julio. Se trata del lanzamiento de nuevas tecnologías para su hogar, espacio y oficina. Es mostrar todas las alternativas y posibilidades que tiene la tecnología. Queremos impulsar aquí la domótica, que todos sus hogares estén inteligentemente tecnificados, así mismo que las edificaciones. Tenemos muy buenos fabricantes como es QSC, Shure, Logitech, Casio. Son tecnologías de punta. QSC es líder en el sistema de audio, Shure en microfonía. En este evento aprenderemos la mejor manera de utilizar las tecnologías que cada día sorprenden más nuestra forma de vida. Muy bueno que desde su celular tengan vigilancia de su casa, de su hogar. De pronto salieron y se les quedó el telesorprendido. A través de su celular lo pueden apagar, o a través de su celular pueden apagar las luces, o a través de su celular pueden abrir o cerrar puertas. Eso es la domótica. Gran lanzamiento, integración de nuevas tecnologías, audio y video. Hotel Don Saúl, 24 y 25 de julio. Invitación para el público en general. Invitación de tecnologías SAS. Y llegó la hora de conocer el pico y placa para este martes 23 de julio. De este modo llegamos al final de lo mejor de la cultura y el entretenimiento. Gracias por acompañarnos en CETA.